Vamos que quiero tu cuerpo sentir Así, así, así Dime las palabras que te gusta oír Así, así, así Quiero temerle Cuéntale, yeah Que te conocí en un party bailando Díselo, uh-oh Que de mí tú te estás en... Quiero vivir en esa barra Y olvidarme de todo lo demás Quiero vivir en esa barra Tú eres la reina de la noche Por tu manera Disrepende antes de bailar Contado en esa silla Y ya, y a través de una ventana Yo siempre haré lo que quiera Porque sé que van a llamar a hablar de mí Hay muchas falsas por la calle Con la mascarita de sangre Cuéntame cómo olvidar tu beso ¿Qué tengo que hacer? Son las rosas del camino Las espinas del ayer Quiero regresar el tiempo cuando te conocí Con esa sensación, baby Que tú causas en mí Buscando... Y aquí estoy yo sola Rota como una amapola Seca en medio de una ola No me quedan fuertes para ahorita Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a no entender Que eres la estrella que nunca se apaga Ya sé Ya lo tengo todo Tú eres mi apoyo Tú eres mi vida Eres mi todo Yo te amo, mamá Sabes que estaré aquí siempre pa... Ven, baby Y hagamos el amor Si me diré el tiempo Que... Como tú no hay nadie más Ven... Como tú, ninguna Tu cuerpo me lleva a la luna Agarro tu cintura La baby es una dulzura Me enamoré de ti Ciegamente Me enamoré de ti Alocadamente Siento que mi cama Quiero hacerte bailar Sin calma Ganarte hasta robarte el alma Luego hacerte... Tu cuerpo con mi cuerpo Tu boca con mi boca Veis un traveso Te borbiteo Que cada noche... Acuérdate de mí Mientras yo intento olvidarte Acuérdate de mí Es cara de mañana Ayer y hoy Mañana Humo, humo El tuyo Nada Estás ahí Aunque no lo creas Creer en ti Es lo que te queda Venga Es una broma De la... Que no me llores Y que ya no creo en tu amor Ayer estaba en ba Y tú no estabas solo Sole Iba caminando por la vida Con dolor y se grabó Vuelando ballenas No se alivió Y nada será fácil Pero sí será posible El camino es duro ¿Quién la sigue? El arco un sitio Si tuviera el carisma Si tuviera el valor Si tuviera algo para hacerte reír Si te digo lo que pienso Puedo superarme Si te digo mis defectos Ya no es como antes De la estación Que ahora abandonada Sigue siendo Refugio que soy Cuando esta noche salgas a la calle Si no te olvides Como yo no hay nadie Soy ese ritmo Soy el latido en tu corazón Cuando esta noche salgas a la calle Y déjame ser la estrella Que baile en tu mirada Déjame ser la guerra Que le... Eres para mí Tan rica como en la mañana ese Quiero llevar tu ropa en el atardecer Y hacerte el amor frente a la... Que viva la alegría Y que se quite todo la pena Yo quiero bailar contigo Junto a bajo la estrella Y hoy sigo aquí Viendo como pasa el tiempo Y hoy sigo aquí Derrumbando... ¿Qué pasa mami? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no te quiero Y eso lo has notado Esta se nota Y yo he rebatado Me brinca otra Me tiene alocado ¿Qué pasa mami? ¿Qué es lo que ha pasado? Cada canción Cada palabra que escribí Hablan de mi guana nana De mi no sabes ni nana Pena por mi rapa pam pam Mira por todo no me sabe a na Mirarás pa' atrás cuando escuché mi nombre Era tu mujer Tú eras mi hombre Lo bien que lo hice No habrá quien lo borre Aunque hagas dinero Te sentirás pobre Como un niño al que enseñar No se cambia Me sigo preguntando ¿Cómo he acabado aquí? Buscando cicatrices en las calles de París Me sigo preguntando ¿Cómo he acabado aquí? Ya ¿Cómo he acabado aquí? Me sigo preguntando ¿Cómo he acabado aquí? Buscando cicatrices La luna desvela Una vela que quema en un Delito que desfruta Sé que ya lo arreglas Me quedo Te quedas tú En vértigo de luz Y ahora escribo mis canciones Para coronar Yo nunca pierdo la fe Siempre me negaron Todo lo que tengo